Música Resaltaremos la labor de algunos de los medios y procesos de comunicación comunitaria de la ciudad Hola como están y bienvenidos a Mi Barrio Cuenta Hoy los saludo desde Plaza Mayor Y este capítulo también es especial Ustedes y yo podremos vivir la ceremonia de entrega del noveno premio de periodismo comunitario de Medellín En el que se exaltan las mejores historias de ciudad en 10 categorías Y en Mi Barrio Cuenta tendremos a los ganadores Muy buenas noches, bienvenidos a la novena entrega de los premios de periodismo comunitario Que entrega anualmente la alcaldía de Medellín Hoy en esta ceremonia donde resaltaremos la labor de algunos de los medios y procesos de comunicación comunitaria de la ciudad Que promueven la construcción de un tejido social y la movilización ciudadana alrededor de intereses que son comunes Así es, la alcaldía de Medellín en su proceso de construir confianza ciudadana Cree y entiende la importancia de acercarnos a los territorios por medio de todos ustedes Quienes día a día buscan diferentes herramientas para entregar información clara y oportuna Que permita a los ciudadanos ver qué pasa y hacia dónde va Medellín Empecemos entonces con la categoría cultura D, categoría premiada por el Inter Esta categoría, Jorge y asistentes, reconoce la mejor campaña de comunicaciones Sobre los beneficios de la recreación, el deporte y las actividades deportivas del territorio Así como la promoción de los valores que contribuyan a hacer de Medellín una ciudad segura, equitativa, legal y sostenible El ganador que es la edición 41 de la revista Interactuando con la 9 Hola, mi nombre es Jonathan Marín, soy el director de la corporación y revista Interactuando con la 9 Y el día de hoy tuvimos la oportunidad y el maravilloso privilegio de ganar la categoría de Inder Con la edición número 41 de la revista Interactuando con la 9 Que se enfocaba a promover todo el tema del deporte, las actividades que propendían por el bienestar Y para que las personas también se vincularan en el territorio El día de hoy ganamos una cámara profesional que se va a invertir o se va a utilizar para seguir generando contenidos para nuestro medio y nuestras redes sociales Reciben precisamente en este momento el premio que los distingue como los ganadores de la categoría Qué lindo ver esto que se maneja en todas las comunas, en toda la ciudad Donde todos y cada uno de ellos se ven involucrados y comprometidos con lo que es el desarrollo y la planeación de su territorio Para nosotros es un orgullo, es un privilegio porque cada edición la hacemos con mucho cariño, la distribuimos con mucho amor Entonces que este tipo de trabajo sea reconocido y también por alguien como el Inder, la alcaldía de Medellín Es muy importante porque demuestra que nuestro trabajo es valorado, que tiene importancia, que tiene un impacto Y que también está siendo reconocido y como un proceso importante que aporta a la cultura y el deporte de la ciudad de Medellín Tenemos la categoría Medellín Reverdece Que es nuestra siguiente categoría, la número 2 Que premia el mejor contenido periodístico campaña Que difunde el impacto que ha generado el reverdecimiento de diferentes zonas de la ciudad Así como el regreso de la fauna, el paisajismo, el mejoramiento de microclimas El abastecimiento de cuencas en los corregimientos Y la disminución de la contaminación, entre otros beneficios, todos ellos muy importantes El ganador de esta categoría es un espacio que reverdece del medio Presencia La Quince ¡Fuerte aplauso! Hola, mi nombre es Luz Amparo Cardona Ganamos una de las categorías del premio de periodismo comunitario Específicamente el ambiental, se llama Medellín Reverdece Y precisamente así se llamaba el artículo, un artículo que construimos sobre un espacio que se recuperó en el barrio El Rodeo Una zona verde de la cual yo participé desde mi infancia en el proceso de cuidado Y que después de 40 años, en toda una historia que más o menos se cuenta en la crónica Logramos que se convirtiera en un jardín para la comunidad Es una zona verde muy grande Ubicada en la carrera 55, entre la calle 3 Sur y la 4 Sur en el barrio El Rodeo En Guayabal, comunes 5 Un vaso, gente Lleva mucho tiempo trabajando con los medios comunitarios de San Pato El recurso es para la página web del periódico Que lleva aproximadamente un año donde se publicó el artículo Y pues la página no ha tenido muchos recursos Entonces queremos darle un poquito más de vida Poderla mejorar en el diseño Hay que pagar lo que es el hosting y el dominio La verdad hemos tenido una empresa de la comunidad que nos ha apoyado Que sirve a sistemas Y de todas maneras sabemos que necesitamos recursos para mejorar este medio digital El siguiente premio lo entrega la gerencia de corregimientos Y reconoce el mejor documental, crónica, reportaje audiovisual o escrito Que narra la historia de un personaje o iniciativa que promueva y rescate la ruralidad Sus saberes y tradiciones ancestrales El ganador es Revista Digital Entre Montañas Yo soy Sergio Cardón Ospina del Corregimiento San Sebastián de Palmitas Somos ganadores con la propuesta Revista Cultural Entre Montañas Versión Digital en la categoría Saberes Ancestrales Nuestro proyecto consistía en encapsular todas las historias, fotografías De lo que sabemos, lo que contamos, lo que somos en nuestro territorio rural Y empezar a tener todo eso como plasmado en una revista Entonces crían niños, jóvenes, adultos Y siempre tendríamos a hablar como del territorio, la memoria Y desde ahí cuidar nuestras raíces Lo que nos enseñaron nuestros ancestros Desde la riería, desde todo lo de sembrar Desde todo lo que es el campesino Entonces ahí se pueden encontrar muchas imágenes de lo que es San Sebastián de Palmitas Pero también muchos textos de lo que ha representado la historia del Corregimiento Confieso aquí entre nosotros, que no sepa nadie Pero es una de las categorías preferidas mías Este obsequio, pues la cámara, nos sirve mucho Porque muchas de las personas que están en nuestro colectivo Que ha crecido enormemente Están tendiendo cómo hacer audiovisuales Entonces, tener más equipos implica que haya más oportunidad para muchos de aprender Vamos a seguir tomando fotos Queremos hacer dos documentales Entonces vamos a empezar a trabajar en eso Ya a dos cámaras, que es algo maravilloso Y la verdad, pues es algo muy bonito Porque es un regalo que no es para mí Es para todo nuestro colectivo Que son más de 20 personas que llevamos un año En este proceso de la revista Y que sé que esto nos va a alegrar demasiado Porque San Sebastián de Palmitas merece ser capturado en imagen Esta categoría premia a la mejor crónica, reportaje o artículo escrito Publicado en medios impresos o digitales Que desarrolle una temática relacionada con el imaginario o visión de barrio, comuna o corregimiento A 2030, nada más y nada menos Estamos pensando en la ciudad de futuro Teniendo en cuenta tanto el pasado como el presente del territorio Segundo lugar, sueño con lo que me han contado el periódico El Poblado Mi nombre es Gloria Elena Gutiérrez Ortiz Hago parte del periódico El Poblado, comuna 14 Y hemos sido ganadores en la categoría de Soñar el Territorio En segundo lugar, quedamos en segundo lugar Sueño con lo que no me han contado La propuesta se hizo partiendo de lo que hemos vivido en todo el territorio del poblado De la comuna 14, en el caso mío como líder de la cultura de toda la vida Y que me ha tocado ser partícipe de muchos procesos de cambio que ha habido en la comuna 14 Soñar el territorio y sueño con lo que no me han contado Parte de que ya no se vive el barrio Ya hay que pensar en la actividad que se realiza como miembro de la barriada Entonces queremos dar a conocer eso como parte de lo que se vive en el territorio El artículo fue a manera de ensayo Pues es un artículo que registra lo anterior del poblado Di tú de los años 30 a los 70 También cómo nos vemos hacia el 2030 Y obviamente pues como todo ensayo no fue fácil Pero nos dimos esa oportunidad y aquí estamos muy contentos Y primer puesto para Serenata Revelando Barrios de la edición 54 del periódico comunitario edición 8 Mi nombre es Caterin Sánchez y hago parte de la Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna Y nos hemos ganado el primer lugar en la categoría de Soñar el territorio Con una separata de Revelando Barrios Que es del periódico Visión 8 que hace parte de la corporación Y pues me siento muy feliz, muy contenta Porque fue un esfuerzo muy grande que nosotros como facilitadores del proyecto Revelando Barrios Hicimos en recopilar como todas esas vivencias, todas esas historias que los niños y las niñas a partir de la fotografía social querían relatar de sus barrios Y pues siento que fue un esfuerzo del equipo Pero también hay que darle como también ese reconocimiento a los niños y las niñas que hicieron posible Que también a partir de sus subjetividades y como de lo que ellos perciben del barrio Que se hubiera posibilitado generar una narrativa en el periódico Visión 8 Felicitaciones a la secretaria, gracias y a ustedes mil felicitaciones Un fuerte aplauso para los ganadores que llevamos hasta el momento Con el premio nos gustaría seguir impulsando las iniciativas desde el periódico Visión 8 Continuamos entonces y vamos ahora llegando al momento más esperado Y es el mejor medio comunitario Pues precisamente por ¡Gracias! ¿Sabían que en Medellín hay más de 70 medios de comunicación comunitarios, alternativos, ciudadanos o populares? Envíenme sus opiniones con el numeral Mi Barrio Cuenta. Después de unos mensajes institucionales, seguiremos con más de esta ceremonia de premiación del noveno premio de periodismo de comunicación comunitario. Vamos ahora con la mejor crónica. En esta categoría participaron con crónicas escritas publicadas en medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos, impresos o digitales, y crónicas radiales de emisoras comunitarias análogas o digitales. Y el ganador es Zunga, la perra roja, de la revista Ego City. Mi nombre es Juan Manuel Roncancio, soy periodista digital en el medio Ego City. Es una revista tanto digital como impresa, enfocada mucho en la población LGBT. Postule mi propuesta la categoría mejor crónica con Zunga, la perra roja. Es una crónica que realicé con una activista trans del Caquetá, de Florencia Caquetá. Es un relato muy bonito, es muy emotivo, porque contiene, digamos, una historia demasiado fuerte. Es una persona que ha sufrido tanto el conflicto armado como el conflicto de su identidad. Entonces, mezclar estos dos componentes en cuanto a lo que es el activismo mismo que ella ejerce, que ella busca, es bastante conmovedor y bastante fuerte también cuando se está tratando en el tema. La foto que no puede faltar para la memoria, como decíamos. Sí, para el recuerdo. La categoría de mejor crónica y ahí vemos al ganador. Felicitaciones. Esta es la primera vez que ganó un premio. Estoy así, como medio temblando. Significa demasiado porque es reconocer el trabajo que uno ha hecho, que lo que uno siempre ejerce, desde el periodismo que es, digamos, una de las profesiones más, pues, que dependen mucho, mucho trabajo. Reconocer que el trabajo está bien hecho y que realmente tiene una validez, ¿cierto? Lo que he pensado con el dinero que acabo de ganar es profundizar en mis estudios y fortalecer un poco más el trabajo que he hecho. Llevar todo lo que cuento en las historias escritas, trascenderlo a otros medios. Entonces, serían como herramientas que me faciliten, pues, cómo hacer todo ese trabajo, tanto en mi estudio como en mi trabajo. Vamos ahora a premiar la categoría Mejor Cortometraje Comunitario. En esta categoría se evaluaron piezas audiovisuales, como su nombre lo indica, de corta duración, entre 5, máximo 30 minutos, que abordaron temáticas de interés para la comunidad de incidencia de la organización colectivo o medio de comunicación comunitario postulado, y en cuya producción es evidente la participación de pobladores de un territorio, de grupos poblacionales, de colectivos de ciudadanos o de sectores sociales. El ganador es Red de Huertas del Colectivo Audiovisual Desenfoque. ¡Fuerte aplauso para ellos! Mi nombre es Camilo Agudelo, hago parte del Colectivo Audiovisual Desenfoque y nos presentamos a la categoría Mejor Cortometraje con un capítulo y una serie de documentales que se llama Red de Huertas. Felicitaciones a ellos, regalémosles un fuerte aplauso también por la labor que desempeñan. El cortometraje nos cuenta de la red de huertas de la Comuna 15, cómo se articularon varias huertas en el sector y cómo él se trabajó, digamos, en comunidad o articulado, les ha dado frutos o les ha funcionado positivamente. Más que todo es una motivación, ¿cierto? También es bueno que a uno le estén, digamos, como dando estos incentivos por la labor y también representa posibilidades de continuar el proceso que hacemos porque eso nos permite también fortalecer nuestro proceso comunitario y de comunicación. En la siguiente categoría se evalúa la producción innovadora de contenidos periodísticos que promueven la reflexión y movilización ciudadana alrededor de temas específicos y se construyen con base en la investigación y el análisis riguroso de los diferentes o las diferentes fuentes de información. Esta categoría es denominada Mejor Propuesta de Periodismo Alternativo. El ganador es el colectivo radial Voces de la Ocho. Mi nombre es Lenny Susana, hago parte del colectivo radial Voces de la Ocho que a su vez pertenece a la Corporación para la Comunicación Comunitaria Ciudad Comuna ubicada en la Comuna Ocho de Medellín. Nosotros nos presentamos en la categoría de Mejor Periodismo Alternativo con una serie llamada Agro Contando, cosecha de relatos. Es una serie radial que busca rescatar y reivindicar los procesos del buen vivir, de la siembra, de las huertas comunitarias y toda la relación con el medio ambiente y la madre tierra. Felicitaciones, mucha emoción. Mucha alegría, mucha emoción que estamos viendo. Para mí es muy importante porque es como producto de un esfuerzo muy grande que nace desde el corazón y desde la necesidad de mostrar también como las realidades que nosotros vivimos en las periferias de la ciudad. Con el premio, nosotras tenemos pensado continuar con la serie Agro Contando porque pensamos que es muy importante seguir como mostrando y reivindicando a partir de los medios comunitarios todos estos temas del buen vivir y de la siembra. ¿Y ustedes qué? ¿Se animarían a ser parte de algún medio de comunicación comunitario, de alguna organización o colectivo ciudadano? Envíenme sus opiniones con el numeral Mi Barrio Cuenta. Después de unos pequeños mensajes institucionales, seguimos con más ganadores del noveno premio de periodismo comunitario. Vamos ahora con la última categoría antes de conocer el mejor medio comunitario 2018. La siguiente categoría premia el mejor proceso de comunicación para la movilización, entendido para su juzgamiento como el conjunto de actividades que tienen como propósito elevar los niveles de conciencia y el diálogo en la población para promover la construcción colectiva de acciones y mejorar el entorno y las condiciones de vida del territorio. Ganador, Entremontañas del colectivo Red Entremontañas. Bien, segundo premio. Yo soy Sergio Cardón Ospina, con la propuesta Entremontañas y la estrategia cultural de Red Entremontañas, que es el colectivo Arte y Comunicaciones de San Sebastián de Palmitas. Nos presentamos a mejor estrategia de comunicación para la movilización y ganamos nuevamente, muy contentos porque este proceso que se ha venido dando nos motiva mucho a continuar articulando niños, jóvenes y adultos rurales en pro de un desarrollo, a seguir capturando en imágenes, en textos, las voces de lo que dicen los habitantes rurales y a seguir haciendo que haya diálogo intergeneracional en las montañas de Medellín. Eso es lo que nosotros buscamos, expresar nuestro territorio desde lo que es el campo, desde lo que es la memoria y desde lo que es el territorio. Y a través de eso hemos unido a la gente por el arraigo que hay sobre San Sebastián de Palmitas y estamos logrando que se muevan. El mundo es de movilidad y de acción y eso es lo que uno tiene que llevarle a la gente. Cuando yo salí hoy de San Sebastián de Palmitas le dije a los muchachos que nos íbamos a ganar los dos premios y se los voy a llevar. El domingo lanzamos la revista Impresa, que es parte de este proceso también y creo que vamos a cerrar con broche de oro un año en el cual hemos aprendido mucho y en el que sé que yo me siento orgulloso de todas las personas que hacen parte de este proceso y sé que para ellos esto también va a ser muy significativo. Entonces les voy a decir que gracias, porque gracias a ellos también se logró. Pues esto es un trabajo de equipo y somos muchos queriendo cambiar nuestro corregimiento positivamente. Entre Montañas que recibe su segundo premio de periodismo comunitario en esta noche. Felicitaciones. El premio al Si se puede. Queremos hacer un portal cultural, queremos que todo esto que se ha venido haciendo lo podamos albergar en una página web, ya está en construcción. La idea es que se tenga la revista, pero se tenga fotos, historias, memorias, anécdotas, un programa radial que vamos a empezar, todo sobre San Sebastián de Palmitas y lo que significa ser de las montañas. No es solo el corregimiento, sino también toda la ruralidad de Medellín y de Colombia. Entonces es como un paso a paso para lograr posicionar una estrategia donde se vea el campo como una posibilidad de vida más amplia y que se dignifique el arraigo y la raíz que tenemos todos con nuestras montañas. Vamos a premiar el mejor medio comunitario de Medellín. Para este premio se analizó que la noción de territorio se viera reflejada en ese medio. La participación de la comunidad evidenciada en todos los contenidos, su opinión, sus necesidades y los intereses de la comunidad. La vocación de servicio, educación y orientación debe evidenciarse en el tratamiento y orientación de los contenidos. Y el mejor medio comunitario de Medellín es La Esquina Radio. ¡Fuerte aplauso! Felicitaciones a todos los que integran este medio comunitario y desde su zona cuentan las historias de Medellín. Hola, mi nombre es La Toya, soy pionista y mediadora de contenidos en la emisora comunitaria La Esquina Radio, que es una emisora comunitaria que pertenece a la organización social, a la asociación Palco. Nuestra apuesta comunicativa es narrar la ciudad desde las mismas voces de la comunidad. En el noveno premio de periodismo comunitario nos presentamos con tres de nuestras franjas radiales. Una se llama Voces con Corazón de Ciudad, que lidera mi compañera Marta Isabel. Otra es la franja de los niños y las niñas de la ciudad, que se llama Historias Golosas, que la lidera una compañera llamada Alejandra. Y la tercera propuesta que presentamos es una propuesta llamada Cocinando con la Toya, que es liderada por mí. Y lo que hacemos a partir de nuestra radio es caminar esta ciudad y dejar que las personas se cuenten desde sus salas, sus cocinas, sin intermediarios y sin nadie que me die su palabra para contarlos de otras formas. A todos ellos adelante, a la tarima, a recibir su premio muy merecido. Felicidades también a los demás nominados en esta categoría, que todos por supuesto cumplían con los requisitos. Este premio representa para la esquina radio la posibilidad de seguir irradiando la esperanza, la esperanza a través de las historias de los hombres y las mujeres que habitan esta ciudad, que hacen posible este país, pero que sobre todo en sus historias nos alienta. Vamos a invitar a todos los ganadores para que suban a la tarima como les pedimos. Vamos a estar todos reunidos, cada uno de los ganadores, para que hagamos ese cierre oficial de esta novena versión del premio de periodismo comunitario que otorga la Alcaldía de Medellín. Mientras tomamos la foto oficial, los invito para que les regalemos un fuerte aplauso a todos estos jóvenes. Espero hayan disfrutado de la ceremonia del noveno premio de periodismo comunitario. Llegamos al final de este capítulo, pero recuerden que ustedes y yo tenemos una cita todos los miércoles a las 6 y 30 de la tarde y los domingos a las 4 y 30 de la tarde. Además, pueden revivir este y otros capítulos a través de www.telemedellín.tv slash programas slash mi barrio cuenta por Telemedellín, siempre con vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.